La ingesta excesiva de carne, particularmente rojas y procesadas, está asociada con daños a la salud y al medio ambiente. La concienciación de esos resultados ha empujado a la baja gradual del consumo de carne en Estados Unidos en los últimos 15 años. Y con ello se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en 35% por el cambio en las dietas. Las emisiones del país aún superan con creces el límite nacional sugerido para mantener las temperaturas globales en línea con el Acuerdo de París. Pero los resultados de una investigación publicada en Journal of Clean Air Production sugieren que aprovechar esta tendencia emergente de consumo sostenible podría ser una ruta prometedora para ayudar a Estados Unidos a alcanzar sus objetivos climáticos. Estados Unidos ocupa el quinto lugar en consumo de carne per cápita en el mundo. Supera los niveles saludables entre un 20% y un 60% según las recomendaciones de las organizaciones de salud. Advierten que el consumo excesivo de carne está asociado con enfermedades cardíacas, diabetes tipo obesidad y algunos tipos de cáncer, entre otros. El estudio empleó datos de una encuesta dietética nacional de adultos estadounidenses entre 2003 y 2018 y realizó un análisis del ciclo de vida de los alimentos informados. Los investigadores encontraron que las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la dieta de los estadounidenses casi se redujeron a la mitad al pasar de 4 kg de CO2 equivalente a 2,45 kg CO2 durante el periodo de estudio de 15 años. Otra investigación de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley estimó que acabar con las granjas en los próximos 15 años daría como resultado una reducción del 68% en las emisiones globales de dióxido de carbono hasta 2.000 yen. Señala el informe publicado en Journal of Cleaner Production que durante un periodo de estudio el consumo diario de carne de res en Estados Unidos se desplomó en un promedio del 40% por persona. Esto representó casi la mitad de la caída de las emisiones relacionadas con la dieta. Pero no fue solo la carne de res. Los datos mostraron un lento alejamiento de todos los alimentos de origen animal incluidos los lácteos, los huevos, el pollo y la carne de cerdo. Los ciudadanos estadounidenses consumieron gradualmente menos entre 2003 y 2018. Este alejamiento general de la carne se produjo de manera lenta pero constante. En promedio la huella de carbono relacionada con los alimentos de estos consumidores se redujo en 127 gramos cada año durante el lapso señalado. Sin dudas que reducir el consumo de carne ayuda al medio ambiente y a la disminución de las emisiones. Sin embargo, con el panorama de estos 15 años en las dietas estadounidenses y la disminución de las emisiones el estudio sugiere que se han sentado las bases para impulsar aún más cambios relacionados con el balance alimenticio en ese país. ¡Suscríbete al canal!